Cali cuenta con 56,025 hectáreas en su área total. 43,900 corresponden a la zona rural. Esto es el 70% de extensión del municipio. Incluyen nuestros parques, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestra naturaleza. Todo lo que es nuestro, que nos hace caleños, está en peligro. Hay mafias organizadas, armadas y violentas, que abusan de la necesidad de personas indefensas, usándolos para ganar dinero a costa de su seguridad, su vida, su libertad y el bienestar de todos los caleños. Debemos defendernos. El alcalde Maurice Armitage creó la Unidad Móvil para la Protección de los Ecosistemas del Municipio. En ella participan el DACMA, la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Infraestructura, que además de contar con el apoyo de otras entidades, como la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fiscalía, EMCALI, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, y Parques Nacionales. Esta unidad móvil ha impedido, en promedio, dos invasiones por semana desde que se creó. Pero los esfuerzos nunca son suficientes. Los invasores siguen destruyendo nuestros bosques, nuestros farallones y nuestros ríos. Todos debemos proteger a Cali. ¡Denuncia! Cali Progresa Contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.